¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buen día! Mi nombre es Alejandro de la Cueva, soy el creador del concepto Alex Pizza, un sueño que inició cuando yo era estudiante de la Facultad de Contradería de Administración, el UNAM, y que inició cuando, en el año 1983, pasaba casualmente por el Centro Comercial de San Jerónimo, donde actualmente se encuentra la unidad principal de Alex Pizza. Inició cuando yo vi que estaban construyendo unos locales comerciales, por lo que me acerqué al ingeniero y pedí información acerca de los locales, lo cual me dieron información, me puse en contacto con la inmobiliaria, y así fue como inició este gran sueño, esta gran aventura, de la cual hoy, después de 29, 30 años, estamos rindiendo bastantes frutos. El concepto de Alex Pizza se caracteriza por ser un concepto, un modelo de restaurante, en el cual se puede vivir, convivir con familias, amigos, y se caracteriza por sus excelentes productos, de excelente calidad, a un precio razonable, y un inigualable servicio que se da personalizado a cada cliente. El objetivo principal de Alex Pizza es satisfacer todos los requerimientos de la clientela y satisfacer todos los sentidos de los comensales, con excelentes precios y un inigualable sabor. El negocio se ha venido consolidando al paso de los años, y por lo que decidimos incursionar en el programa nacional de franquicias de la Secretaría de Economía, apoyados y desarrollando el proyecto con Gallas Tegui Armella. Este proyecto, el objetivo de este proyecto es tratar de repetir el éxito de este negocio a través de franquiciatarios, los cuales se les va a dar todo el apoyo necesario, todo el know-how, todo el layout, manuales, todo tipo de apoyo para que sea un negocio exitoso y así los inversionistas se sientan atraídos y se sientan satisfechos con la inversión que piensan hacer. Actualmente contamos con dos unidades, y a través del tiempo hemos llegado a manejar hasta cuatro unidades, pero desgraciadamente por los problemas con los recursos humanos siempre han sido un conflicto, por lo cual hemos decidido mejor incursionar en el sistema de franquicias para que algún socio, algún inversionista que quisiera invertir en el modelo de negocio de Alex Pizza lo pueda hacer con todo el apoyo que nosotros les podemos brindar, y aparte de eso, con la supervisión también que nosotros les tenemos que hacer para que ellos con nuestra experiencia, nuestro conocimiento, sigan la tradición de servicio y la calidad de los productos que nosotros ofrecemos al público. La experiencia que hemos adquirido a través de estos años nos ha hecho buscar un tipo de inversionista en el cual sea el operador del mismo negocio. ¿Por qué? Porque nadie más que el inversionista operador es el que puede cuidar sus intereses y estar al pendiente de la tienda. Por lo tanto, nosotros como empresa franquiciante le brindamos todo lo que es el apoyo desde el inicio, le brindamos todo lo que es el know-how, el layout, manuales de operación, uniformes, software, asistencia técnica antes de la apertura y durante la operación del negocio, y todo lo que implica el trabajar como franquicia. La empresa encargada del otorgamiento de franquicias y la supervisión de la operación será alimentos y materias primas, lo cual ofrecerá tres tipos de negocio. El primero es restaurante con venta de servicio a domicilio y producto para llevar. El segundo modelo es una tienda para llevar y servicio a domicilio. Y el tercer modelo de tienda sería tipo fast food en centros comerciales, en áreas específicas para la venta del producto. Las ventajas que nosotros ofrecemos a nuestros franquiciatarios será que es un negocio altamente probado, experiencia en el giro, marca reconocida y posicionada en el mercado, alto control de calidad e higiene en sus alimentos y preparación de platillos, servicio de excelencia y en un concepto juvenil agradable, divertido y cómodo. Lo anterior ha unado a las ventajas a nuestros franquiciatarios tales como que cuenta con el respaldo de pertenecer a una empresa con varios años de experiencia consolidada y posicionada en el mercado, sentimiento de pertenencia hacia una marca y una red de franquicias, mercado altamente potencial, cuenta con un patrimonio sólido y respaldado y aparte es un negocio altamente rentable, por lo que les sugerimos que nos visiten en nuestra página para que conozcan un poco más a fondo lo que representa la marca Alex Pizza. En nuestros planes a futuro hemos decidido que nuestro interés es empezar a franquiciar ahorita en lo que representa la zona del Distrito Federal y zona metropolitana para posteriormente cuando hayamos, digo, puesto en marcha todo lo que son el concepto de franquicias poder ir ampliándolo en círculos concéntricos hacia el interior de la República pero ya con el tiempo para darles un buen apoyo, un buen respaldo a nuestros franquiciatarios. Alex Pizza se caracteriza por ser un lugar de reunión y convivencia con amigos y familiares. Es un ambiente cómodo, agradable y divertido. Su objetivo principal es el de satisfacer todos los sentidos de los comensales pero sobre todo del paladar con sus excelentes productos y abundantes platillos de primera calidad inigualables, sabores extraordinarios de servicio y aprecios razonables. Nuestro mercado está compuesto principalmente por gente joven de 18 a 30 años de edad y clientes fieles que han crecido con nosotros y nos siguen recomendando. Para cualquier asunto sobre el particular quedamos a sus órdenes a través de nuestros diferentes contactos como lo son. La página web que es www.alexpizza.com.mx El correo para cualquier comentario, sugerencia o necesidad de información a comentarios arroba alexpizza.com.mx Estamos en Twitter también, sería arroba alexpizzazange, alexpizza con doble zeta En Facebook también estamos y el nombre sería alex-pizza, la A y la P con mayúsculas Y a los teléfonos 56 83 81 17 Esperamos haber despertado en ustedes la inquietud de tener una oportunidad de contar con la mejor inversión posible en el sector. Muchas gracias. ¡Gracias!